Se mueve el espíritu, se mueve Nuevamente en Formosa, el sacerdote carismático más reconocido de América El padre Darío Betancur Cornadas de oración y evangelización, sanación, cantos, alabanzas, prédica y eucaristía Viernes 24 de agosto, 16 horas, en el estadio de la Liga Formoseña de Fútbol Organiza la Renovación Carismática Católica de Formosa Transmisión en directo www.radiof.com.ar Web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa Entrada libre y gratuita